Hola a todos nuevamente, ¿Cómo están? Soy TF Coyote F1 Y bueno, aquí les traigo otro video review de mis vehículos de colección Y bueno, en esta ocasión les comento sobre el Ferrari 333 SP versión Hot Wheels Y bueno, ¿Qué les puedo decir sobre este auto? Bueno, empezando con que este video es muy especial, es un video para celebrar mi cumpleaños Y bueno, y para celebrar mi cumpleaños yo elegí un auto de, obviamente de la Ferrari De la marca italiana Ferrari porque Ferrari es mi marca automotriz favorita En mi opinión Ferrari es la mejor marca automotriz de todo el mundo Pero bueno, ahora empecemos con el video Bueno, hay una versión de este auto, de la versión Le Mans De las 24 horas de Le Mans Y además es un modelo de carreras Como pueden ver, el color presente en el auto es un color oro viejo Y bueno, se ve excelentemente hermoso Podemos ver que rueda perfectamente Y además también pueden ver, por ejemplo, que tiene un graffiti de llamas pintada en el lateral Y ahí pueden ver que, voy a hacer que enfoque Por ejemplo, ahí puede leerse la licencia de Ferrari Ahí, ahí tiene otro símbolo de la Ferrari Pero ese está totalmente sin pintura No tiene pintura, como pueden ver Normalmente siempre, en la mayoría de los Ferrari Eso es de color amarillo Y tiene el tradicional caballito de símbolo de esa marca Por ejemplo, aquí también pueden ver su alerón O spoiler Ahí lo pueden ver También pueden ver Los dos tubos de escape También pueden ver Por ejemplo, la barra antivuelco Y además, como pueden ver Y además, como pueden ver ahí Tiene el asiento del piloto Y el volante Y además También ahí pueden ver los controles del auto Muy, muy lindo este modelo Muy lindo este modelo de carreras de la marca Ferrari Y ahora, para una comparación Por ejemplo, aquí lo tenemos junto a mi Porsche Carrera GT Que como pueden ver Son exactamente del mismo tamaño Ahora, uno de la línea Matchbox El Caterham Superlight 500 R500, quiero decir Podrán darse cuenta que son También exactamente del mismo tamaño Y ahora otro más El Mini Versión Matchbox también Se pueden dar cuenta Que le saca Le saca Esta parte del vehículo Y ahora El Suzuki GSX-R4 Ahí pueden darse cuenta Que son exactamente Del mismo tamaño Y bueno Si alguien desea comprar este auto Puede comprarlo con gusto Si algún fanático de la Ferrari O de la línea Hot Wheels Le encanta Bueno Yo se lo recomiendo con gusto Así que si alguien desea comprarlo Comprelo Y bueno Ya no tengo nada más que decir Nos vemos en otro video review más Soy TF Coyote F1 Nos vemos Cambio y fuera